Eh, 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 eh Date cuenta tiro freestyle, mándame para el zoológico Porque tiro freestyle, no lo hago nada mal Solamente cuando rapeo hago lo hago como un animal Estos no son multifrutas, son multimogólicos, ¿entendés? Un trío de salames Yo tiro freestyle y estos tontos van pa'lzame Y vos, alzame Para que después te meta la verga en la boca Y te gusta porque sos rejame Dejate de joder, el que grita ahí es alto estúpido Y freestyle te demuestro que siempre lo hago más lúcido La verdad que en el freestyle yo ya me la banco Ey, vos vas para el banco y lo siento, pero sos muy disgustado Y freestyle te deja llorado Ey, si me trago es por culpa de tu cara de nabo Ey, mirá como me mirás, pareces un tarado Hasta nadie tomando el tiempo me parece porque antes lo había yo tomado Antes lo había yo tomado, escucha como neta, yo te confrito No es que soy un disgustado, es que con tu chica estuve un ratito Y ni siquiera pude acabar, escucha la rima puedo memorizar Es que en el momento tu campo de esfuerzo y lo debilito Y las esperanzas te las quito, ni siquiera le pongo empeño Porque hacemos rap, fíjate como neta hoy yo te enseño De la tarima más dueño y soy hardcore y vos poseo y sos grande Pero me vas a decir señor para que entiendas este rap que se comprenda Porque la peleamos hace tiempo con talento, el ejemplo y te represento ¿Entendés? Cuando rapeo no tengo calibre Solamente tengo que meter un estilo que suena libre ¿Entendés? Yo no tengo la reseña Este vive me enseña pero solamente aprendo cuando suena el timbre Y le pego mejor, solamente tengo este dupor Vos querés medio rapear, rapear, me sale peor y lo vuelvo a sacar Hey, brother, está medio enojado, carado, se les nota el vapor Yo puedo elevar, puedo rapear, cada palabra que puedo sacar Puedo meterme contra suyo y en realidad fucho Y están allá, están allá, solamente en esta batalla Puedo clavarle la rima y ahora mismo no van a tener más allá Yo, papi, sale con más decisión Entro más tranquilo, estilo de improvisación Si, yo estoy caliente y estoy sacando el vapor Y ustedes pierden porque llego a mi punto de ebullición ¿Entendés lo que rimo? Tengo el estilo y lo hago cuando vengo y lo aplico Sale muy bien la batalla Una batalla peleada, lastima poda en su equipo Está sobrando de más, no entras en el copa Copa te va, solamente puedo entrar con la mente que el bono tenés Porque de buenas rimas en tarima Este no la rima, de buen rap te abstienes Eh, pero tranquilamente que su rap no es para un contrincante Hoy vas a fallar, vas para el Zama porque es una paliza agonizante Entendés que hoy te gano hijo de puta y te lo asumo Vos estás en tu punto de ebullición solamente porque fuiste puro humo ¿No entendés cómo te consumo? Tranquilamente yo lo fumo Pero no pueden hacerlo si quieren rapear y se creen los guachos pistola Eh, prima vos progresaste Pero que vos me ganes a mí es más difícil que Haga su gol de retirada con el José Viola ¿No lo entendiste? Si rap para mí no perdiste Pero lo entendés que para solamente a los pibes tomaste como un chiste No pueden rapear en esta mierda, no pueden hacerlo Quieren rapear pero solamente para poder hacerlo y entrometerlo Eh, entendés que no pueden influir Te coges traba y encima no acaba Ya no hay nada más que decir Vos, 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 vos Por favor, si Si no te das cuenta papá como ya te sentencio Obviamente habla de busición y calor, sentencia de silencio Ey, ¿qué vas a cortar si tu rap simplemente no sirve para nada? Lo mío son para rafagan, la delina, la tarima queda más demostrada Yo puedo clavar, te das cuenta como lo hago No pueden parar este estilo Te das cuenta como mi amigo yo lo puedo hacer y propago ¿Por qué te das cuenta como en el freestyle las cachas yo apago? Mirá, acá tenemos al hacha, al 10 y al mago Ah, la chava, simplemente como la propaganda Tu estilo no se propaga, simplemente se apaga Simplemente en esta banda, dice Gab Pero vos gozás cuando arranco a pegarle a este club Te das cuenta que este destroce en freestyle Ey, ¿qué vas a contar? Tu estilo no sirve para nada Simplemente puedo tirar el estilo potente Cada vez que tiro esta parrafada Por eso no puedo... No puedes levantar... Pero van el反 Pero van el反 El estilo que hoy sale cuando entro a improvisar Voy directo confiando tus defectos cuando empiezo a rapear Entendés lo que yo hago, soy un mago Si vos tú sabes, todo puede fallar Se nota en tu rostro, monstruo Yo te asusto y te escapamos por los ductos Voy a darte un golpe brujo Son muy buenos, pero no, no es el estilo que busco Porque están dando poco, estos tipos están locos Le falla todo ese coco Pero dicen que tiene ideas y no crean No se le prende nunca el foco O conmino todo el probosto Ves todo el minifree cuando te derroco Te crees en un imperio, pero en serio comifree Seguro te vuelvo loco Rat que sale en improvisación Vos te crees un rey, no llegas ni a un son Ey, dejate de joder que mi freestyle siempre basta Tranquilamente te demuestro que siempre salta Ey, dejate de joder, sos un infeliz Decir que buscas un estilo, entonces estilo es lo que te falta Ey, yo tengo un estilo que siempre va y te crece Ey, vas a ver que tu estilo va avanzar y crece Ey, mi freestyle vas a ver que lo hago de nuevo Que mierda te va a tener miedo, si ya te gané 13S Ey, tengo un estilo que siempre va y a ser copado Mi freestyle te demuestra que siempre va y es más tarpado Estos son los tres tarados Y el medio es el negro más violado Dejate de joder que mi freestyle siempre es más atroz Y la verdad es que ahora a vos te vamos a volver Ey, dejate de joder, vos sos mujer Porque tenés la rimera de Italia Y Italia sos vos, mujer Por favor, si tengo clase Él tiene que buscar estilo, vos no Tenés la voz de reflejo y los acotes del Dase Ey, no me hablees Simplemente ve que mi freestyle te mata siempre en los compases Pero simplemente acá te digo y no me asusto Te das cuenta como lo hago y esto es un disgusto Porque me chupan huevo en el freestyle Que vos tengas nice y pelera al mejor del mundo Y tenía un asumbro, ey Me chupan huevo tus botines Y simplemente los rines Me banco a vos y a tus berretines Pero por favor, si simplemente es certeza Por ahí atraviesan plantas Pero ahora son push like que van por tu cabeza No entiendes la rima Que el cebado va apagado Por eso mi rap ahora es Adelina El tuyo simplemente queda demostrado Como lo hago con el rap porque queda más crítico Lo tuyo es el paleolítico O sea el pasado y lo mío es el presente Porque sería el neolítico El neolítico es tu presente Deficiente porque está muy crítico ¿Entendés? Vas a necesitar un recito Ey, soy un médico Ey, miró y solamente soltó Un estilo que viene a derrocarte No soy rey, solamente soy el rey Que en este freestyle soltó Y ahora mismo van a ver como mi poder absorbió Puedo meter las técnicas y solamente Te puedes rapear medio diferente Van a tener que tener miedo con el asma Porque soy fantasma Soy como un entera De como viene este rap Solamente vengo a decirte Que le pegó más al crack Broda, estoy dispuesto No importa la marca Tengo los timbos puestos Gente despisa la suela Solamente se despisa cuando pisa Que se demuela Tu alma muerta En realidad está desconcierta bro Rompo muelas Ey, rompo muelas Yo sí que te dejo loca No entro a la cancha Porque ya abandonaste como boca Vos escuchame Terra siempre que ya se disloca Y vos pose no digas nada Vos cerra la boca Escucha lo que te voy a decir Este pibe razona Porque yo te respeto como persona Pero está mal que vos Vengas a hablar de mi progreso Si tenés 5 años de cultura Y 5 en tu zona O sea, no sé si vos la captaste Porque para mí Que vos sos un MC sobrevaluado La diferencia es que vos representás a Adelina Pero yo con estos dos Represento a Adelina en todos lados Y la diferencia Terra siempre arrasa Porque es fácil mantener Tu estilo en tu casa Y eso es Como sabés que tengo talento Porque vos no me parás a mí Imagínate, no me parás ni el tiempo Y digo, lo lamento Entonces yo no miento Dios mío Empezó tu movimiento Pero te coges posequila Que importa el tiempo Si a tu reloj se le rompen todas las pilas Vos lo entendés Que no pueden hacer mal Quieren rapear Pero la verdad Esto es fenomenal La cuestión es muy fácil Salir de la zona El problema difícil Hacer sin nombre Sin salir igual No lo entiendes Ni dame lo que pretenden Entiendo lo que son esta gente Ni lo que venden Quieren rapear Pero solamente eso no los plaga Estás rapeando piola Pero tu progreso Y se acaba No lo entiendes Quieren hacerlo bien Pero la verdad Es también la voz Siempre que la mocheaste Hablar de los focos Me haces acordar a Edison Porque al igual que los estilos Las ideas las copiaste Chao para su Kelly Quieren rapear Pero no me comen la peli Quieren hablar a mi MC Yo puedo rapear Desde pre-NC No me pueden marcar En Adelina Y su elixir Alta batalla Alta batalla Un lado Tres Dos Uno Replica ¿Cómo es? ¿La replica normal? Alta batalla Arranca dos Arranca dos Me voy a marchar Siempre vamos a... ¿Otro? ¿WOtro? ¿Cuatro? ¿Cuanto? ¿Doors? Primero Solamente vida Es lo que se ve en la vuelta ¿No le hace nada? Se ve una replica más ¿Y se lo... ¿Qué es eso? No me voy a... No me voy a... Que terminé, chicos Yo me quedo... ¡Gracias! Yo tengo un estilo para que estos tres ya se callan Y la verdad que mi freestyle tiene la estructura A vos te hago desaparecer de la batalla y a este de la cultura Yo, rap seguro se menciona Mis zapatillas mueran Soy Ernest, hoy mato a tres gorgonas ¿Entendés el rap que sale? Tranquilo sonando siempre en esa consola El rap tranquilo hoy te pega iconética Ya sabemos que tengo localía Por eso la réplica, ¿entendés? Lo que sale, rimas que es acedia, no puede contra mí Te tiro más que métricas Entonces, vamos a entrar más que cegado Se va a dormir el rap porque no está improvisado Si improviso me deslizo a cualquier lado Ustedes, ¿dónde carajo han pisado? No se puede ver su nombre Tampoco si son hombres Igual los parto como un roble Siendo un tipo noble Mostrando lo que doy Hoy soy flow Y yo doy más que el doble Bumpet, como hoy se muestra el estilo De forma siniestra, si entra tranquilo No puede contra mí, se conecta Mira ahí, guacho No entiendo lo que decís, brother No tenés matiz Me hablas de progreso O de dónde salís Y me hablas de que no soy reconocido Cuando mi evento estuvo en la punta del país Es algo más que claro Solamente vengo a soltarte los disparos Hey brother, te quedas en cuclilla Hermes entra a la villa Y le fisurían la zapatilla Y no puede volar más Solamente te vengo a entrar a rapear Con algo que es simple Yo no sé qué decirte Si solamente del tiempo mal invertiste Supiste hacerlo bien Solamente que te cruzaste conmigo Un problema Cuando quisiste meterte conmigo Tu alma se llenó de la pena Hey, y te envenena esto Solamente estás en la colmena La abeja Sol Perplejalo 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 Vos sos más gil que el tema Cetato Imaginate porque no lo entiende nada Si me les ve Y este qué onda Los hermanitos de Pines y Fer Porque están iguales O sea, se vienen con instrumentales No sé qué van a hacerse ¿Qué les ve? Y vos qué mierda me vas a decir Si no podés fluir No te mentí Igual a yo ¿Te acordás? Cuando te partí Hoy te vas Y te casas en paz Vos vas a acusar loco Más mal Igual que Candaza ¿Qué querés rapear? ¿Qué querés contar? Si no podés estar igual Pero estos raperos Me parece que sos puro ecosistismo Respeta tu barrio En vez de respetarte a vos mismo No lo hiciste afuera Muy bien Pero la verdad No respetan tu vía del tren Quieren hacer la verdad Están quejándose Quieren rapear Pero no están cebándose La diferencia es que ellos quieren estar por apariencia Y yo tengo medio barrio respaldándome Esa es la diferencia entre todos ustedes Que yo estoy en el barrio Y ustedes en las redes Quieren hacerlo Pero están en el teorema Y después me quieren hablar de todos mis temas Ey Por eso que tarda Y yo también tengo el respaldo Tengo a toda de lina atrás de mi espalda Igual que vos Pero más improvisado Pasa que yo voy a compre representando en todos lados Son cosas distintas Te das cuenta con calidad Te puedo mostrar con el pitu y el prisma ¿Cómo te ganamos? ¿Por qué quedas violado? No hablé de villas Y viví por allá en los barrios cerrados Tarado Vos no me conté nada Simplemente es un rima improvisado La que te dejan acá Porque Esto la verdad Finalizaron Estos son piñas y feras Ahora terminó el verano Ya se fueron Ey Retrocedieron por allá Simplemente en el freestyle te digo la batalla Que vos querés rapear Representar en otro lugar Pero lamentablemente Vos se te faltan agallas ¡Qué garrón! Ey Vamos a rapear en el patrón Espero que en el guardatei no seas un cagón Y que des dejan a la lina representada como yo Pasa Multifruta Un aplauso para esta terrible batalla guacho Mira debajo de manzana